Santo, santo es el Señor, Dios de lunes, llenos de estar del cielo y la piel. Dios de gloria, gosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Gosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo, santo eres en verdad, Padre, con razón, que hará van todas tus criaturas. Por eso le pedimos que santifiques todo tu mismo Espíritu, este pan y este vino que hemos separado para ti, de manera que se transforme en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual la noche que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan en sus manos, te dio las gracias, lo partió y se lo pasó a sus discípulos y discípulas diciendo, Tomen y coman todos ustedes, porque este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes.